Buenas tardes, yo soy Isabel Palos, me dicen la Regidora del Pueblo. ¿Por qué me dicen la Regidora del Pueblo? Porque soy una persona que trabajo para la raza, para mi gente de Tlajomulco, en la cual siempre he apoyado a comerciantes y en general a toda la raza. La verdad, yo veo la política como una forma de ayudar a la gente, yo no soy una política de poses. Y que quede claro, nosotros vamos con la política de la 4T y sus ideales. Y ya saben, raza, cuenten conmigo, yo soy su Regidora del Pueblo en Tlajomulco.